Me like, me like, me like Un, dos, tres, ah No stop it, so come baby, come fill my body Me like, me like, me like Yo me gusta tu calor, ya me like Puedo hacerlo sin ti y tú hacerlo sin mí Tú no puedes apagar en mi fuego por mí Come baby, get it, come, come baby, get it Mi cama es tú, come, come, get me And let me down, down I'm ready, so kiss me, tell me if you say it to me, baby I'll go crazy Come baby, get it, come, come, baby, get it Mi cama es tú, come, come, get me And let me down, down I'm ready, so kiss me, tell me if you say it to me, baby I'll go crazy Dimmelo, 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 papi Dimmelo, 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 papi Yo te quiero, sí, así me gusta, sí Yo te quiero, sí, dimmelo, papi Dimmelo, 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 papi Dimmelo, 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 papi Yo te quiero, sí, así me gusta, sí Yo te quiero, sí, dimmelo, papi No, ve que ya no le proche, vi prego esta noche Quiero verte satisfecho, ven aquí a sentir el imán Si así me parece, también hay hay No, ve que ya no le proche, vi prego esta noche Quiero verte satisfecho, ven aquí a sentir el imán Si así me parece, también hay hay Come baby, get it, come, come baby, get it Mi cama es tu cama, come on, get me and let me down, down I'm ready, so kiss me, tell me if you say it to me, baby I'll go crazy Estoy listo aquí para ti, acércate lento a mí Te quiero pa' mí, aquí, aquí, aquí Dímelo, 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 dímelo papi Dímelo, dímelo, dímelo papi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!